...en acompañarte y el disco y el tema es cuando quieras, que me imagino que te suena y cuando tú quieras te estamos esperando. ¡Venga, vámonos! ¡Venga! Te busco una vez más para acabar disimulando, te digo la que tal, pero en verdad quiero decir. Me tienes cuando quieras, donde quieras, como quieras, me muero por pasar la noche entera junto a ti, no puedo ni esperar que acabe el día tan siquiera, me tienes loca desde que te vi. Soy tuyo cuando quieras, donde quieras, como quieras, recorrería el mundo para estar donde tú estés, pero al llegar vuelvo a ti y tú veas, no sé ni de qué hablar, porque mis pensamientos se atropellan el intento y voy empequeñeciéndome otra vez. ¡Vamos allá, guapa, guapa! ¡Vale! ¡Vale! Te vuelvo a saludar y hablamos solo lo que hablamos, te vuelves a marchar y yo aquí sigo sin decir. Me tienes cuando quieras, donde quieras, como quieras, me muero por pasar la noche entera junto a ti, no puedo ni esperar que acabe el día tan siquiera, me tienes loca desde que te vi. Soy tuyo, 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 soy tuya, cuando quieras, donde quieras, como quieras, recorrería el mundo para estar donde tú estés, pero al llegar vuelvo a ti y me veas, no sé ni de qué hablar, porque mis pensamientos se atropellan el intento y voy empequeñeciéndome otra vez. Pensarás que aún estoy más tonta de lo que soy Vienes cuando quieras, donde quieras, como quieras Me muero por pasar la noche entera junto a ti No puedo ni esperar que acabe el día tan siquiera Y me tienes loca desde que te vi Soy tuyo cuando quieras, donde quieras, como quieras Recorreré el mundo para estar donde tú estés Pero al llegar vuelvo a ti, tú ves, no sé ni de caber Porque mi pensamiento se atropella en el intento Y voy a empeñar y estiéndome otra vez Cuando quieras Cuando quieras Donde quieras Como quieras Te lo único, te lo único, te lo único, te lo único ¡Gracias Antonio! Muchas gracias, Carmen.